Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, el loguito naranjado, dale seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca y también le pueden dar compartir para que otras personas se enteren de las principales noticias de esta región del país. Y hablamos con el Secretario de Gobierno Municipal de la capital del Departamento de Arauca, César Valderrama sobre el tema de migrantes. Van a iniciar operativos, controles en las horas de la noche, en los diferentes establecimientos nocturnos, en las vías para ver qué persona de nacionalidad venezolana está legalmente en territorio colombiano. Esto se busca es para realizar una caracterización y también, si está ilegal, pues buscar la manera con Migración Colombia para ser deportados. Esto de operativo se va a hacer con todas las autoridades competentes, Migración Colombia, Bienestar Familiar, la Policía Nacional, las autoridades civiles, todo con el fin de no violarle ningún derecho a estos migrantes. Va a estar Defensoría del Pueblo, Personería, todos, todos van a participar en estos operativos también para que, ojo con las personas que tienen contratado personal de nacionalidad venezolana y que estén ilegal, no, ojo con esto, señores, esto le puede acarrear una sanción, una multa a estas personas o a estos propietarios. Entonces, ojo con eso, que van a iniciar los controles en las horas de la noche en la capital del departamento de Arauca para verificar qué persona de nacionalidad venezolana está legalmente aquí en esta zona de frontera. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca. Hay un tema, hay un tema particular, Miguel. Nosotros vivimos haciendo unas actividades de registro y control en las noches, en las tardes, digamos que con patrullas dinámicas, que las hemos denominado así, porque va toda fuerza pública, va un componente de Migración Colombia, de Bienestar Familiar, de las comisarías, de la Secretaría de Gobierno, por supuesto. Ahí verificamos, entre otras cosas, los documentos de los migrantes para verificar que estén en orden, pues por lo menos o que estén haciendo el trámite para obtener el permiso. ¿Qué nos hemos encontrado? Que hay muchos sitios, particularmente aquí en la 24, donde es la zona rosa, digámoslo así, pues que hay personas que han vinculado a personas migrantes que no cumplen con los requisitos. Migración Colombia inmediatamente entra a actuar, toma los datos, ahí se generan unas circunstancias particulares administrativas. ¿Qué podemos hacer con ellos? Efectivamente, Migración Colombia hace todo un procedimiento administrativo para deportarlos. Para deportarlos, es decir que después del proceso administrativo finalmente se resuelve la deportación por incumplimiento, por evadir las normas colombianas, porque hay que tener en cuenta una cosa, todo un migrante que acceda a Colombia dentro del procedimiento que realiza para poder tener el permiso, tiene que, digamos, hacer un juramento, entre comillas, de que va a cumplir la Constitución, las leyes y las normas en territorio colombiano mientras persiste y conviva en él. Como esta gente, de hecho, está incumpliendo porque ni tiene ningún permiso, ni ha solicitado autorización ni nada, pues ellos dentro de ese proceso administrativo al finalizar el ejercicio, pues determinan la deportación, se trasladan al puente internacional y son entregados a las autoridades venezolanas. Tenemos una problemática muy tenaz en el municipio y son los habitantes de calle. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto donde alcanzamos a atender cerca de los 150 habitantes de calle, entre lo cual pudimos observar que cerca del 90%, por no decir más, eran migrantes venezolanos. ¿Cuál es el inconveniente? Yo ya tuve la oportunidad de hablar con la doctora Loida, la directora seccional de Migración Colombia, para que nos ayudaran a hacer el ejercicio con la caracterización que nosotros hicimos, con los datos que hicimos para que ellos hagan la verificación de quienes tienen documentación, porque muchas veces muchos de ellos ni siquiera la tienen, para poder hacer el ejercicio si han hecho algún trámite que seguramente no lo han hecho y que ellos puedan acceder a hacer el proceso administrativo para poder deportarnos. Ese ejercicio está pendiente, nosotros vamos a, yo ya con la doctora Loida he establecido unos canales de infocomunicación, nosotros trabajamos, hay una sinergia muy importante ahí, vamos a suministrarle el listado para que ellos hagan la verificación inicial y ahí procederemos ya a hacer los controles y registros en calle para ir recogiendo a estos habitantes y si no tienen la documentación y no han cumplido, seguramente serán objeto del trámite administrativo y de deportación a Venezuela donde ellos provienen. César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca en la agenda informativa hablando sobre estos controles a migrantes que se inician la próxima semana en esta región del país, entonces también tener muy claramente los propietarios de establecimientos comerciales, se van a verificar qué persona está legal, qué persona está ilegal de nacionalidad venezolana en la capital del departamento de Arauca.